Ya me convencí que seguir los dos es imposible que me voy a hacer si a buscar tu amor me equivoqué y lleves de saber que ni tú ni yo nos comprendimos y ese es el error que ahora con dolor pagamos los dos tenemos que olvidarnos de este amor porque un amor así no puede ser si somos diferentes ya lo ves es tan verdad destroza el corazón hoy te digo adiós me alejo de ti serenamente todo es por demás no lo quiso Dios somos diferentes aunque nos critiquen somos diferentes cantamos con amor al público que nos quiere no importa que me critique seguimos adelante al son del oriente somos diferentes aunque nos critiquen somos diferentes ya lo ves es la verdad y la verdad destroza el corazón aunque nos critiquen somos diferentes cantamos con amor cantamos con amor al público que nos quiere no importa que me critiquen seguimos adelante al son del oriente somos diferentes y debes de saber y debes comprender para tocar son sabrosón no hace falta picante ni sazón aunque nos critiquen somos diferentes somos diferentes cantamos con amor al público que nos quiere no importa que me critique seguimos adelante al son del oriente somos diferentes quiero que me oigan bien pero que bailen también somos diferentes somos del este y quiero a mi gente latina tenemos que olvidarnos de este amor porque un amor así no puede ser si somos diferentes ya lo ves esta verdad destroza el corazón hoy te digo adiós me leo de ti serenamente todo es por demás no lo quiso Dios somos diferentes somos diferentes no lo ves mamllo